hola qué tal buenas tardes a todos este gracias por estar con nosotros una vez más aquí en este su canal de pescando en canérica pues bueno miren hoy esté por ahí un suscriptor nos mandó el comentario de que quería saber qué es lo que usamos nosotros para pescar trucha y pues bueno este es un este es algo de lo poco que usamos o de lo que nosotros regularmente usamos gracias por suscribirse gracias por estarnos apoyando denle like síganlo haciendo sus comentarios y síganos este promoviendo más en otros en todas las redes sociales así es que bueno si nada menos este víctor ahí estamos este para para ti es lo que yo uso para pescar trucha un saludo ok pues bueno vamos a empezar miren este es un aceite aceite de comestible y con ajo este yo lo preparo en el próximo vídeo les vamos a enseñar cómo se prepara en este este es este es únicamente aceite con ajo y bueno también miren aquí como este usamos estos estos este gusanitos que parecen gusanos de madera que también estamos usando los y también es bastante efectivo es bastante efectivo y y también usamos la power bay o este es algo bien bien manejable bien sedoso para que cuando lo quieran usar ustedes muchos lo usamos en bolita a veces lo hacemos en bolita a veces lo usamos lo hacemos gusanito y pues bueno para aparentar que sean de esas lombrices y entonces en este también usamos los huevos de salmón miren el huevo de salmón es también bastante atractivo es bastante bueno bastante bueno que que pues bueno este también es bastante recomendable y pues bueno seguimos con aquí bueno ahora seguimos con las cucharillas miren cucharillas hay de muchos colores de mucha variedad de muchos este el peso este que le da aquí hay veces que la barrita esta es un poco más grande que es para darle un poco más de profundidad cuando los ríos vienen un poco más caudalosos un poco más recio se usa un poquito más de peso para que puedan hundir y miren hay como les muestro aquí aquí vean ustedes toda esta variedad de cucharillas de muchos colores hay días que son buenos en un color hay días que son buenos en otro color y pues bueno también tenemos miren usamos los jigs los jigs los usamos con este pescadito que viene moviendo la este miren y es bastante bastante bueno bastante atractivo para la trucha ataca bastante viene ataca bastante bien y pues bueno tenemos los otros que son los de los de mucha vibración estos vibran mucho con 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 este con el correr de su caña cuando la vienen recorriendo se se este vibran bastante estos son por vibración seguimos y ahora miren los minoteos estos minoteos son unos plásticos que que son bastante buenos se pican bien son bastante hay días que que miren son como unos pulpitos son como unos pulpitos que vienen aquí con el ese rosado no sé por qué pero el rosado les llama bastante la atención a la trucha estos son minoteos que miren este es de estos y aquí tenemos más cucharillas y tenemos de otras cucharillas y claro no podía faltar no podía faltar esto el trauma magnet que es algo que no puede faltarles a cualquier pescador que sea que pesca trucha este siempre tiene a la mano el trauma magnet y ahora rapalas miren rapalas de 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 superficie que pues son las que vienen por encima por encima del agua hay con otro hay como les dije hay de diferentes pesos para que se hundan o estas pero estas yo las prefiero que usarlas con que vengan casi por encima del agua porque la trucha la ataca y claro también tenemos la vibra max que estas son bastante buenas hacen bastante ruido y ahí vienen vibrando mucho en el agua bueno entonces aquí en este en este en este en este momento le vamos a mostrar todas las moscas que yo uso para para este tipos de moscas que yo uso para para la pesca con con boldo o con flotador o con burbuja miren hay muchísima variedad de moscas muchísima variedad de todos colores este como pueden ver aquí tenemos algunas de las que yo uso personalmente este espero que las puedan ver hay de muchísimos colores y muchísimos de estos y unas más grandes ya como cuando vamos para ahí para el salmón y para esas cosas estas son un poco más grandes que este miren esas ya son un poco más grandes y cuando vamos a la trucha usamos unas más pequeñas más pequeñas que como pueden ver miren esas son las que usamos cuando vamos a la trucha que que pues prácticamente son nosotros lo usamos que este con con flotadores con lo que le llaman la burbuja o muchos le llaman boldos que nada menos son estas cosas que tenemos aquí que que con esto miren esta es una burbujita nomás se se este tubito que tiene aquí se jala esto se llena de agua yo lo uso a la mitad del agua yo le meto la mitad de agua se cierra y entonces con la parte más delgada apuntando a su línea principal a su caña y la parte más gorda siempre va para atrás y con esto es aquí nosotros amarramos la línea y después en el próximo vídeo cuando yo les muestre cómo hago mi aceite les voy a mostrar cómo yo amarro esta estas líneas para este para compartirlo con ustedes para que también este nos sigan en el próximo vídeo y pues bueno este es algo de los de lo de lo que nosotros usamos para la pesca de la trucha aquí tenemos el flotador miren este es un este es un esprayito que que se le echa a las moscas y se le echa a las moscas y se ponen para que la 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 mosca se mantenga arriba y es cuando los atrae la 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 mosca como que viene nadando y es cuando la trucha sube para arriba la de arriba y la y la ataca entonces pues esto es prácticamente lo que tenemos nosotros aquí entonces no se olviden tener siempre cucharillas a la mano tener los famosos james también recomendable los famosos james también recomendables el trauma magnet los rapalas y claro las cremas o gusanitos que se usan también y huevos de salmón y también bien recomendable en cualquier cosa el aceite con ajo es bastante oloroso huele huele bastante pero es bastante efectivo así es que si les gustó este vídeo señores denle like compartanlo síganse suscribiendo recomiendonos con sus amigos y pues bueno ojalá y les haya servido de algo lo que lo lo poco que yo les estoy compartiendo lo poco que yo sé pero entonces los espero en el próximo vídeo para compartirles cómo preparo mi aceite y cómo preparo los flotadores con las moscas así es que nos vemos en la próxima y gracias a todos ustedes victor aquí está lo que yo uso para para pescar trucha así es que muchas gracias a todos sigan con nosotros ok miren ya vieron estos vasitos que por ahí me mande comprar este con con una con un anzuelito con una pluma este pues bueno estén al pendiente de este estén al pendiente de estos señores suscriptores estén al pendiente tenemos a por ahí algo entre manos que vamos a compartirles este próximamente estén al pendiente algo va a pasar con estos vasos este conmigo no se quedan pero entonces pero algo va a pasar con estos vasos así es que síganse suscribiendo y esos suscriptores síganos apoyando así es que gracias gracias